Acompañen la revista de medicina y salud pública en nuestra visita a la sala de angiografía del Manhattan Medical Center. Aquí se realizan procedimientos o tratamientos invasivos vasculares que funcionan para varias condiciones que van desde fibromas uterinos, próstata agrandada, cáncer de hígado y trombos cerebrales y también pulmonares. Acompáñenos. Tu salud merece calidad. En Manatí Medical Center encuentras un hospital de clase mundial. Tu salud merece compromiso. Nuestra facultad médica te ofrece un cuidado de excelencia. Tu salud merece innovación. Tenemos la tecnología más avanzada y servicios especializados a tu disposición. Tu salud merece dedicación. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Tu salud merece a Manatí Medical Center. Las manos que te cuidan. Nos encontramos en la sala de operaciones del departamento de radiología e imágenes del Manatí Medical Center con el radiólogo intervencional Eduardo González Fons, quien estará realizando una embolización de fibroma uterino, un procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza para tratar los tumores fibroides del útero que pueden causar un sangrado mensual abundante, dolor y presión presión sobre la mejiga o intestino. Estamos quitando ahora la presidia, perdóname. Vamos a ver esto. Vamos a ver si vea ahora tenemos un wire que está entrando por la femoral común y yendo hacia la ilíaca, hacia la aorta. Esta es una técnica mínimamente invasiva para poder accesar a los vasos sanguíneos con imágenes entre ultrasonido y fluoroscopía para evitar cualquier tipo de complicación y para no causarle daño a ninguna estructura cercana. Ahora vamos a hacer una angiografía de la aorta de la pelvis incluyendo la ilíaca y la arteria uterina a la hora y este angiograma nos damos el mapa de donde tenemos que ir, la arteria ir y como llegar a la arteria uterina que es la que queremos llegar a poder hacer la embolización del fibro. Ahora tengo un catéter y un wire y lo que estoy tratando es seleccionar la arteria ilíaca interna para poder hacer el angiograma dedicado. Ya fuimos a la aorta y ya estamos en la pelvis y estamos tratando de llegar a la arteria. Estamos tratando de entrar a la ilíaca interna que es la que va a la pelvis. Si vamos a la ilíaca externa, la ilíaca externa nos lleva a la pierna y eso no es donde queremos ir. Así que básicamente estamos haciendo un mapita para ver como podemos llegar a donde queremos llegar. Y ahora estamos haciendo mapas de los vasos sanguíneos. Viste, la ilíaca externa es la que va a su lado derecho, que va directamente a la pierna. Nosotros estamos tratando de entrar a la ilíaca interna que va hacia la pelvis, que es la que está en el medio. La ilíaca interna está dividida entre las divisiones anteriores y posteriores y en la división anterior sal de la arteria uterina. Estamos viendo en pantalla una imagen grande, doctor, pero estamos hablando de cuál es el tamaño del área que usted está interviniendo. El tamaño de dos o tres hebras de cabello, ¿con qué se puede comparar? No, será que vaya no tanto. Yo te diría que un suerito básicamente es como el tamaño de una ilíaca. Así que es como la mitad de un suerito. Centraliza. No sé cómo llegamos, eh. Vamos a entrar un poquito más allá, vamos a centrarse, ¿no? Vamos a entrar un poquito más allá, vamos a entrar un poquito más allá. Ahora hicimos algo que se llama un roadmap. Básicamente, esos blancos, se va a quedar así blanco y con nosotros, con el alambrito, podemos escoger la arteria que queremos escoger. Todo esto es mínimamente invasivo, lo cual significa que el paciente no tiene que ir a la sala de operaciones, no tiene que tener cicatrices grandes. El tiempo de recuperación es mucho más eficaz y más rápido que una cirugía normal. Y no solo eso, los pacientes lo prefieren porque es mucho mejor para ellos. Es cuando se tiene que quedar en el hospital tres o cuatro días y los riesgos son mucho menores. No hay cobra. Y la precisión, doctor, del equipo asistivo, lo que usted está utilizando, las herramientas, ¿cómo usted lo clasifica? Porque aquí estamos viendo obviamente la imagen bien grande, pero usted está trabajando con tamaños bien pequeños. Y la tecnología de la vanguardia de la medicina y cada año se trata de hacer más y más procedimientos con mejores imágenes y mejor resolución. Pero ahora se puede llegar a llevar a pacientes a hacer embolizaciones de muchos otros órganos, incluyendo próstata, hígado, en arterias que son mínimas, pequeñísimas. Y ahora todavía estamos usando catéteres grandes. Posiblemente en los próximos minutos vamos a usar un catéter más pequeño porque estamos, como le dije, usando arterias que son pequeñísimas. Vamos a quitar el roma. Ahí está el útero, el fibroma. De todas las arterias, estuvimos subseleccionando la arteria uterina y está llevando la sangre a esa bola que ven en medio. Esa bola es el fibroma útero. Esta paciente llevaba meses anémica, con mucho sangrado menstrual, dolor, problema de orinar con mucha frecuencia. Y las posibilidades para ella, la opción me dieron, tienes que hacer tu raspe o tienes que ir a cirugía a quitarte la matriz. Y ella optó por venir a una consulta. Ahora vamos a inyectarle, si grabaste la imagen, tú en la imagen de, un poquito más adelante. Esa imagen la vamos a grabar aquí, para que tengamos un punto de referencia. Y ahora vamos a inyectar unas bolitas, que eso sí son pequeñísimas. Son de tamaño de 500 micrones, la embosfera. La embosfera, la embosfera, si empieza esta esfera, son pequeñísimas. Y esta esfera lo que vas a hacer es tapar el flujo sanguíneo al fibroma. Y al fibroma tapar el flujo sanguíneo, se va a encoger, va a dejar de sangrar, va a ser más pequeño, más suave. Y va a aliviar los síntomas del paciente de sangrado, depresión y de dolor. Sin tener que sacarlo. No, sin tener que sacarlo. Y doctor, si hubiesen múltiples fibromas, si es que se dan esos casos, ¿se pueden tratar también en una intervención como esta? Sí, porque al estarle embolizando los fibromas, eso incluye que estamos embolizando todo en una, no es uno específico. Ok, vamos a la corrida ahora. Y ya. Como ven, antes veía un montón de sangre sufriendo el fibroma y ahora solamente hay la teoría principal sufriendo al útero sin que se vea el fibroma. Solamente hemos tratado mitad del problema. Recuerda que hay dos arterias. De la ilíaca interna izquierda y de la derecha. Ya hicimos la izquierda, ahora vamos para la de la derecha. Vamos a hacer una corridita un poquito más para atrás. Voy. Ahí estamos, ahí se ve que está toda la ilíaca interna izquierda abierta, que no hubo ninguna embolización de ninguna otra arteria. Y ahora vamos a brincar a la arteria ilíaca derecha. De la derecha, un momento. Sí, ya está. primera corrida, por favor, así que está a medida de allí, a nivel de glialgia, ok. Ahora estoy entrando en el catéter para que nos ayude a... y ahora estamos en el medio de la hoja. Hicimos el luxito del catéter y ahora vamos a estar bajándolo para escogerle este vaso sanguíneo. ¡Ajá to Ziz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! En este proceso, doctor, ¿usualmente qué tipo de complicación podría uno encontrarse, si es que alguna? Cuando uno emboliza el útero, pues una de las posibles complicaciones es que el paciente cree un absceso porque el fibroma, si uno es muy agresivo, el fibroma puede que se muere y que hace un absceso, es bien raro también. Y en ese caso pues hay que hacer otra intervención, ¿verdad? Sí, no, ahí tendría que hacer una intervención que sería cirugía. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no tenía ninguna de estas complicaciones. Otro es si el fibroma es un fibroma que está en la parte de afuera, cuando uno corta el flujo sanguíneo puede que se rompa y se caiga. Si esté flotando por el abdomen, otra cosa muy rara, pero también se ha visto en la literatura. Eso se ha visto en la literatura también. Y no es una complicación, pero uno de los de la morbididad del procedimiento es que al uno embolizar el fibroma, tu útero contrae como si fuese un parto. Y a los pacientes, las primeras 24 horas, que son las 24 horas más difíciles, les hace pacientes que sufren de dolor. Por eso es que yo prefiero mantener a los pacientes en 24 horas en observación en el hospital, al punto de que apelo. Para el beneficio de ellos, que estén tranquilitos aquí, lo podemos velar. Igualmente, después de las 24 horas, yo le doy de alta el paciente para que se pegue a la casa sin problema. Bueno, gracias a Dios, ya llegamos a la otra. Procedimiento en sala, aquí, usualmente es como 45 minutos a una hora y cuarta. Todo depende de la anatomía humana. Cada anatomía femenina y de arteria o masculina también es completamente diferente. Hay gente que tiene arterias duplicadas, hay gente que tiene un lado sí y otro no. Hay gente que tiene una arteria que hace un ángulo muy difícil. Hoy, gracias a Dios, hemos tenido la bendición de poder entrar con solamente un catéter grande. No tengo que usar catéter más pequeño y cosas más sofisticadas. Hemos podido llegar a donde queremos llegar sin ninguna complicación. Vamos a embolizar ahora. Vamos a estar enviando para allá. Si quieren pujar el aire para acá. Vamos a estar enviando para acá. Yo describiría como una alternativa mínimamente invasiva, con pocos riesgos y muchos beneficios para pacientes que tienen fibromas uterinas. Es una alternativa a ir a cirugía y tener una histerectomía, aunque hay pacientes que son adecuados para tener una histerectomía. Los pacientes de embolización uterina usualmente son de 35 a 50 años. Ellos están premenopáusica, no quieren tener más hijos y tienen síntomas de sangrado, de frecuencia urinaria, dolor pélvico y como que sienten una presión en la pélvica y un peso. A estas pacientes son los que se benefician de esto porque son premenopáusica. Usualmente por menopausia, los fibromas por los cambios hormonales femeninos se degeneran por sí solos. Pero uno previene tener que ir a cirugía, tener esos 3 o 4 días de posoperatorio en el hospital, las cicatrices grandes y todas las complicaciones que lleva a tener una cirugía grande con este procedimiento. Que aún un sedendo mínimamente invasivo tiene sus pocos riesgos, pero son completamente diferentes. El paciente no está anestesiado, solamente de sedación moderada. En vez de tener una incisión bastante grande o por la foroscopía varias incisiones, tiene una incisión sin punto. Se va el otro día caminando a la casa. Realmente lo hacemos al final de la semana para que tengan por lo menos 3 o 4 días de descanso. Pero yo tengo pacientes que regresan a trabajar básicamente bien rápido. Prepárate esto por favor. ¿Está salida? Hay pacientes que yo les he hecho una embolización uterina y ya los dos ya están trabajando confinados. Y todos sabemos que las mujeres están más fuertes que los hombres. No estamos discutiendo. No estamos discutiendo. ¿O sea que los procedimientos de prototipa de la entrada usted no puede resolver? Esos usualmente se van al mismo día para la casa. Obviamente no son tan grandes como estos. Ahí sí estamos hablando de arterias de milímetros. Más pequeñas. Pero sí. Estos pacientes y los pacientes de próstato también salen muy bien después del procedimiento. ¿En ese caso no hay contraindicación de los agrandadores? ¿Para qué? ¿A diferencia de los animales de la candidata? ¿No es recomendable? ¿Lora? No, para los hombres una contraindicación sería tener litoral de cáncer de próstata. Que eso es muy prevalente a la edad de que los pacientes tienen la próstata agrandada. A eso también hay que hacerle ultrasonido, prostático, MRI prostático. Pero no buscando por fibroma, sino buscando por... ¿Lora? Hay que hacerle eso buscando por que el paciente no tenga cáncer. Sí. Porque uno puede embolizar un tumor de próstata sin un paciente con cáncer y le enmascara el cáncer. ¿Lora? Vamos a salir. Si te has fijado, con la poca sedación que hemos utilizado, la paciente no se ha quejado en el dolor en ningún momento. Ha estado dormidita. Así que no hemos tenido, gracias a Dios, ningún problema con sedación. Ahí ya era una muy buena candidata para el procedimiento. Vale. Vamos a ver cómo está. Está bien. Dame el 700 de nuevo. Si se fijan, ahora estamos como más de la mitad terminados con todos los flujos sanguíneos del útero. Vamos a dar un poquitito más. Sí. Por favor. Y como dije, gracias a los avances tecnológicos, con ultrasonido y conoscopía, entrando por una arteria de la pierna, uno puede llegar al cerebro o a la punta de un dedo, a riñón, al hígado, al pulmón. Aquí hemos tenido pacientes con bolea pulmonar, entramos y rompemos los coágulos en el momento para que el paciente no tenga el problema del fallo cardíaco. Pacientes que no tienen perfusión en las piernas, pues entramos con una arteria y con láser y diferentes equipos de angioplastía, arterectomía, podemos abrir las arterias y reconstituir el flujo sanguíneo a las piernas para que el paciente no tenga que ir a una amputación. So, la ley intervencional, una de las cosas que me atrajo tanto a la ley intervencional es que es, todos los años está evolucionando con la tecnología y está a la vanguardia con toda la tecnología. Y son procedimientos cortos, mínimamente invasivos, que le convienen al paciente. Y es costo efectivo, no solamente para los pacientes, sino para los planes médicos, para los hospitales, para la institución de salud. Comparado con llevar pacientes a cirugía, porque obviamente los costos de salud de operaciones son mucho más caros. Y ya estamos. Y ya estamos. Vamos a ver. Salina. Y después contraste. No, salina. Ya es un contraste. Cloro. Y ahí estamos. Terminamos. Cloro de nuevo. Cloro. Córrelo. Queda un poquitito sudo sanguíneo, pero como dijimos, no queremos taparlo completamente, sino que. También enseñaron que es como un árbol. uno trimea la hoja pero no le corta el tronco. La intervención empezó en los 1940 y se volvió a ser bien famosa porque empezamos a hacer procedimientos adentro de la arteria y las venas al punto que los radiológenos entrenaron a lo que ahora son los cirujanos periferovasculares, a muchos cardiólogos invasivos, ahora hay nefrología invasiva, muchas subespecialidades que son invasivos porque estamos tratando de hacerlo mínimamente invasivo a los pacientes para los pacientes que se sientan mejor rápidamente y con menos riesgo. Así que ha sido ya casi 80 años radiológeno intervencional. La cosa es que no es muy bien conocido porque si yo te digo yo soy radiólogo, uno se imagina a un doctor sentado en un cuarto negro viendo placa. Me ha pasado. Yo soy radiólogo y piensan que yo soy el que hago los CT, los ultrasonidos, pero un radiológeno invasivo es una subespecialidad. Es como una microcirugía vascular y no vascular usando imágenes. Así que después de cinco años de estudio de radiología que uno aprende la anatomía, avanza la arteria, las venas, los órganos, uno hace un año de su especialidad de hacer procedimientos usando la tecnología de imágenes. Son ultrasonidos para biopsia, CT para biopsia, MARAI para biopsia y fluoroscopía para poner tubo adentro del hígado, poner tubo adentro del estómago, poner tubo adentro de riñones, arreglar todas las arterias, sea una arteria rota, al 100% sangrando, gastrointestinalmente, tapar el sangrado en vez de llevarlo a cirugía. Así que hay muchos beneficios para el paciente, pero es una subespecialidad no muy conocida y no somos muchos en Puerto Rico. Así que gracias a ustedes que me van a dar un foro para poder demostrarles lo que hacemos aquí en Medical Center, pronto vayamos al Medical Center y darle foro también a radiología invasiva aquí en Puerto Rico, que como dije, no mucha gente nos conoce, pero estamos ayudando mucho a mucha población en necesidad. Y que además los pacientes sepan que hay esta otra alternativa. Claro. Una alternativa, como les dije, mínimamente invasiva, alta tecnología, con poco riesgo y una recuperación muy rápida. Yo creo que hay muy pocas especificidades que pueden decir que hacen eso. Bueno, muchas gracias. Tu salud merece calidad. En Manatí Medical Center encuentras un hospital de clase mundial. Tu salud merece compromiso. Nuestra facultad médica te ofrece un cuidado de excelencia. Tu salud merece innovación. Tenemos la tecnología más avanzada y servicios especializados a tu disposición. Tu salud merece dedicación. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Tu salud merece a Manatí Medical Center. Las manos que te cuidan. Saludos. Nos encontramos hoy en esta edición especial desde el Instituto Vascular del Manatí Medical Center. Me acompaña el doctor Eduardo González Pons, radiólogo intervencional, y vamos a hablar sobre la disciplina y qué hacen y para qué es necesaria su especialidad. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien. Gracias por estar aquí y poder entrevistarme y saber sobre radios intervencionales. Exactamente. ¿Cuánta es, digamos, la preparación de su especialidad y a qué se dedica? Bueno, radios intervencional ahora está dividido en dos ramas. Puedes hacer radiología tradicional, que son cinco años, y hacer un año de subespecialidad de radiología intervencional. Pero la comunidad médica en Estados Unidos ha dado cuenta que somos tan beneficiosos para la salud de los pacientes y para los hospitales, que ahora es una especialidad primaria. Tú puedes entrar como si fuera medicina interna, puedes entrar directamente a radiología intervencional, y una especialidad de que vas directo, haces dos años de cirugía y tres de radiología intervencional, y te gradúas en cinco años. Además de la disciplina como tal médica y de especialidad, ustedes también tienen que aprender la parte técnica, tecnológica de lo que es la radiografía. Sí, porque es una mezcla de la tecnología nueva de radiología, ultrasonido, MRI, CT y fluoroscopía, y cómo mezclamos esas imágenes con microcirugía para el beneficio del paciente y que todo sea mínimamente invasivo. ¿Y qué tipo de intervención hacen ustedes? Yo sé que son varias. Sí, hacemos muchísimo. Básicamente estamos divididos en tres ramas grandes. La primera rama sería lo vascular. Tratamos muchos pacientes con problemas de dolores en las piernas, úlceras en las piernas, que esos son los problemas periferovasculares, divididos en venosos y arteriales. Le tratamos con angioplastía, con imágenes, hacemos arterectomía, que es como un lásercito, abrimos la arteria, tapamos otras venas que causan problemas. Todo esto para mejorar la circulación de las piernas de los pacientes. Hay un grupo bien grande, otro subtipo de radiología intervencional, la del diálisis, que hacemos mucho aquí en Mati Medical Center. Estos pacientes necesitan acceso venoso para dializarse por lo menos tres veces a la semana. O sea que le colocan la fístula. Nosotros no solamente colocamos la fístula a través de los cirujanos vasculares de este hospital, solamente le damos mantenimiento a la fístula cuando tengan problemas y enviamos cualquier cátedra o insertamos cátedra de ser necesario para hacer darle diálisis al paciente de hoy. Hablábamos también durante nuestra visita a la sala, viendo un procedimiento en vivo. ¿Cómo ahora a través de la disciplina de ustedes pueden llegar a órganos, a lugares que antes era impensable para tratar muchas condiciones? Claro, esa es la tercera rama de radiología intervencional, que sería una rama más vascular pero más pequeña, mínimamente invasiva. Por ejemplo, el caso que tuvimos hoy era de una fémina que tenía mucho sangrado, menstrual, tenía anemia, dolores en la pelvis y tenía un historial de fibroma. Esta paciente no se quería operar y vino de nosotros y con las imágenes pudimos llegar a la fibroma, tapar el flujo sanguíneo para que eso se encoja y le salvamos el problema al paciente. Le tratamos al paciente sin tener que ir a la cirugía ni estar cuatro o cinco días en el hospital. Ella se queda por la noche y ya mañana sale caminando del hospital sin ninguna cicatriz. Eso es embolización. La embolización de útero. Este otro grupo bien grande que tratamos son los pacientes oncológicos, especialmente los pacientes que tienen problemas de tumores en el hígado. A esto le damos tratamiento con quimoembolización, que es una mezcla de quimioterapia localizada y a la vez tapamos la arteria. Así que estamos tratando de dos maneras el tumor y estos tumores en vez de darle sistémicamente quimioterapia, le damos localmente sin los efectos secundarios de la quimioterapia sistémica y tratamos con altas concentraciones de medicamentos en el momento al tumor. También dice, y usted me explicó, que se utiliza en este proceso de embolización en el caso de los varones que tengan próstata agrandada. Sí, eso sabe, en los últimos dos años Estados Unidos ha desarrollado ahora un programa de tratamiento de próstata agrandada. Y ya se practica en Puerto Rico. Se practica en Puerto Rico. Estamos empezando actualmente el programa aquí en Manatee Medical Center. Los entrenamientos empezaron, fue aprobado hace dos años, ahora este último dos años se ha hecho más estudio y los programas aquí vamos a empezar a hacer las embolizaciones próximamente. Qué bien. Y también esta tecnología y esta asistencia de estos aparatos técnicos que ustedes utilizan, ¿permiten llegar también a sitios bien remotos como sería el cerebro, verdad, el corazón? Sí, usualmente podemos hacer angiogramas de cuello, de cerebro. Después del cuello para arriba se tendría que hacer un neuro intervencional. Pero desde imágenes uno puede llegar por una arteria femoral básicamente hasta la punta del dedo de la mano o del pie o hasta el cerebro por adentro de la arteria con las imágenes y los cátedras que tenemos hoy día. Me parece fascinante y también me parece el que muchas personas desconocen, ¿verdad? Cuánto se puede aplicar esta técnica o esta tecnología para distintas condiciones en Puerto Rico. Ustedes tienen, digamos, la referencia de otros médicos primarios que refieren. Bueno, eso es bien interesante que lo diga porque cuando yo llegué el año pasado aquí me he dedicado a dar presentaciones a grupos médicos porque muchos grupos médicos, no solamente los pacientes sino también los referidos, los médicos primarios desconocen lo que nosotros hacemos. Ellos piensan que el rayo intervencional básicamente se dedica a biopsia y drenaje y a quitar líquido de los pulmones y cosas así pequeñas, pero con los avances tecnológicos nosotros podemos embolizar un riñón que esté sangrando y salvarle la vida. Si el paciente tiene sangrado gastrointestinal, entrar una arteria microscópica y taparle sangrado en vez de ir a la cirugía. Si el paciente tiene un absceso, podemos tener el absceso en vez del paciente tener que ir a cirugía. Cuando el paciente tiene una pierna fría con un coágulo que le van a llevar a amputación, puede llegar aquí, nosotros sacar el coágulo y salvarle la pierna a un paciente. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer y yo diría que 50% de los pacientes no llegan porque no saben que nosotros estamos aquí en Puerto Rico, los pocos radiologos intervencionales que estamos, y no nos llegan los referidos porque no saben lo que hacemos. ¿Cuántos son ustedes en Puerto Rico y si los servicios realmente están limitados? En Puerto Rico somos menos de 20. La mayoría está localizada en la área metropolitana. En Manatí hay un grupo en Doctor Center, que son cuatro intervencionales que rotan a través de todos los centros de Doctor Center y Centro Médico. Manatí estoy yo, pero de Manatí a Mayagüez no hay nadie. No hay ningún radiólogo intervencional de Manatí a Mayagüez. ¿Y cuánta es la demanda, Doctor, por este tipo de cirugía? Bueno, mi primer mes cuando llegué aquí estaba medio frustrado. Empecé con 22 casos. Eso es casi uno diario, Doctor. Y yo estaba como que medio frustrado y hablé con mi esposa y dije, ok, los primeros tres meses vamos a llegar a 100 casos. Y esa era mi meta. Y me precadie y fui a presentaciones. Ahora estamos promedio entre 180 a 200 casos mensuales. Esos son casi diez diarios. Muchos. Casi diez casos diarios. ¿Y la mayoría son específicamente para qué tratamiento? Aquí no estamos especializando mucho en lo que le dije, los problemas periferovasculares y los accesos venosos de diálisis, pero además hacemos también muchas embolizaciones de útero. Y como le dije que vamos a empezar ahora el programa de embolización de próstata también. Esto sin contar que próximamente vamos a abrir una o dos salas también en Bayamón Medical Center. y vamos a tener que contratar más gente porque no vamos a poder hacer los dos. Pero este hospital, que yo creo que está a la vanguardia de toda la medicina en Puerto Rico, yo no dudo que Bayamón sea mejor que este hospital con la tecnología más nueva. Y tratando una población más grande que aquí, eso puede ser que tengamos mucho más oportunidad de tratar más pacientes malitos. Hay unas ventajas. Usted habló un poco sobre ellas al principio, pero me gustaría volver sobre, por ejemplo, en el caso que estamos viendo hoy, que es de un fibroma en el útero de la mujer. Bajo otras circunstancias, ella tenía que ir a cirugía. ¿Esa cirugía implicaba qué cosas frente al tratamiento que recibió acá? Bueno, la cirugía implicaba tener que usar tiempo de sala, anestesia general con anestesiólogo, anestesista. Si se iba a hacer una cirugía laparoscópica, debe tener tres o cuatro laceraciones en las pies y cicatrices. Si no, iba a ser una cicatriz como una cesárea. Así que estéticamente, y el tiempo de recuperación iba a ser más largo. Tiene unas contraindicaciones, no contraindicaciones, sino algunas cosas que nosotros podemos hacerlo mínimamente invasivo, sin cirugía, sin tanto tiempo de espera, con menos riesgo y la recuperación es más alta. O sea, yo no dudo porque esto no se pueda hacer más común y las pacientes salgan igual de bien o mejor. Claro, y es un beneficio también para los planes médicos, ¿verdad?, que se reduce el costo. Pero a la larga, también la parte de la cicatriz para las féminas también es bastante importante. Claro. Porque no hablamos del proceso de embolización como tal. ¿Eso es una incisión pequeña en el arenglar? Usamos una incisión muy pequeña en la arteria femoral común. Y por adentro de la arteria es como un canalcito que nos guiamos con imágenes para llegar a la arteria uterina derecha e izquierda. Y enviamos una esfera que son de 500 micrones, son bien pequeñitas, el tamaño de unos capilares. Tapamos esa sangre que está llegando el fibroma en los dos lados y salimos. Eso es todo. El paciente no tiene ninguna incisión, ningún punto y la cicatriz es mínima o se desaparece porque es tan pequeño. ¿Cuánto es el tiempo de intervención en ese caso? Usualmente el tiempo de intervención en el procedimiento es entre 45 minutos a una hora y media. Dependiendo de la anatomía, cada anatomía es más diferente. Pero es bien sencillo y el paciente no tiene que estar entubado. Solamente damos un poquito de medicamento, se queda dormidito y cuando se despierta ya terminamos. ¿Y después la recuperación? ¿Tiene que mantenerse hospitalizado? ¿Cuándo puede regresar, digamos, a su trabajo? Bueno, yo usualmente, personalmente prefiero que los pacientes se quedan por lo menos una noche aquí. Para yo velarlo, porque usualmente los pacientes las primeras 24 horas pueden tener un poquito de contracción uterina y eso causa dolor. Me gustaría velarlo y estar pendiente, pero los pacientes, 95% de los pacientes míos se van al otro día, caminando para su casa y ya los dos o tres días están trabajando. Bueno, ahí las imágenes en sala, vimos que de inmediato ya se veía, ¿verdad?, menos sangrado dentro del fibroma. ¿Cuándo se comienza, digamos, a manifestar en el paciente ya, ¿verdad?, que se detiene el sangrado que está normal? Bueno, usualmente yo veo a los pacientes a las dos semanas y los síntomas, el 90-100% de los síntomas ya se resolvieron. Ella va a estar en un proceso de recuperación y ese fibroma va a estar en un proceso de disminuir de tamaño y poco a poco hasta desaparecerse alguno de ellos. La mayoría se disminuye de tamaño, se pone suavecito, deja el sangrado y los pacientes se recuperan. Pero yo los veo a las dos semanas y al mes, y al mes le repito un MRI para verificar que todo esté bien y ver la diferencia de un pre-imposed embolización, demostrarle a ella, mira, así tú estabas antes, mira cómo estás ahora, esta era tu hemoglobina antes, mira cómo estás ahora, cómo te sientes antes, cómo te sientes después. Y todas las pacientes están muy agradecidas. Y sobre todo porque me imagino que puede también tener una vida, ¿verdad?, sin el contratiempo, sintiéndose mejor y, bueno, pues me imagino que también llegan a usted un poco tarde. Sí, usualmente llegan ya, que cuando llevan muchos años de tener mucho sangrado, menstrual, cansada porque está anémica, esa presión, mucha urgencia urinaria. Han ido a diferentes ginecólogos y todo el mundo dice, mira, espera, que después de la menopausia o vamos a ir para la cirugía y de la nada se enteran por internet o por amistades o a algún ginecólogo que conoce nuestro servicio y dicen, mira, ¿por qué no vas a verificar al Dr. González en Manatee Medical Center o a cualquier radiólogo de intervención en Puerto Rico? Y dicen, mira, esto es una posibilidad, ¿qué tal si la verifican? Nunca ha venido un paciente aquí que le digo, mira, ¿podemos hacer esto? Y dice, ay, no me voy a pasar a cirugía. Ninguno. Cuando yo ofrezco lo que tengo que ofrecer, todas dicen, ok, vamos a hacerlo. Claro, es que para empezar, el saber, ¿verdad?, que a veces esa anestesia general es un poco molestosa. Además, el tiempo de recuperación, pues, y las posibles contraindicaciones también o, ¿verdad?, efectos secundarios. Las complicaciones de cirugía, exacto, porque aquí son tan pocas las complicaciones y sus riesgos que eso es algo que es very appealing para los pacientes. Pues, doctor, algo más que le podamos decir al público sobre dónde obtener información. También el paciente es bueno que se apodere de su condición y le comunique, ¿verdad?, a su médico sobre estas posibilidades, porque no todo el mundo cualifica, tiene que evaluarse y tiene que dar un especialista. Claro, aquí tenemos clínicas semanalmente para ver pacientes. Lo vemos, o yo, o la doctora Vázquez, o el doctor García, que estamos aquí toda la semana. Usualmente pueden llamar al 787-621-3552, que es la extensión directa a la oficina, y sacar una cita. Y nada, cualquier duda que tengan, pueden comunicarse con... Yo soy bastante open. Si llaman a la oficina y preguntan, ¿quieren hablar con el doctor González? Yo cojo la llamada y digo, ¿cómo te puedo ayudar? Y se explica de la A hasta la Z. Claro. Además, doctor, pues pueden compartir este vídeo, porque ahí están las imágenes de cómo exactamente es el proceso, ¿verdad? Y van a ver en sitio lo que ustedes hicieron, cómo lo hacen y el tiempo que se tarda. Así que pueden compartir este vídeo y también seguirnos en todas nuestras plataformas, como Aroba Revista MSP. Y también el podcast, doctor, porque también convertimos el programa en un podcast, así que lo pueden compartir con sus pacientes. Perfecto, muchas gracias. Muchísimo éxito, doctor. Ha sido un placer. Y ya lo esperamos entonces para la inauguración de la clínica en Bayamón. Esperamos estar ahí. Ahí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes también por su sintonía. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas y será hasta una próxima ocasión. Gracias. Tu salud merece calidad. En Manatí Medical Center encuentras un hospital de clase mundial. Tu salud merece compromiso. Nuestra facultad médica te ofrece un cuidado de excelencia. Tu salud merece innovación. Tenemos la tecnología más avanzada y servicios especializados a tu disposición. Tu salud merece dedicación. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Tu salud merece a Manatí Medical Center. Las manos que te cuidan. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas. Te ofrecemos el servicio y la atención que buscas.